buenos días cómo están mis bellas preciosas espectaculares únicos exclusivos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo blog y en este blog les voy a hacer una recopilación de las cositas más importantes que voy haciendo en estos días bueno el día de hoy estoy levantada desde súper temprano porque tengo que ir a posuelo de alarcón a hacer unas diligencias y nada a ver qué más se presenta en el día tengo que ser completa en mercadona de algunas cositas que ya me están haciendo falta etc etc ya está la camita tendida ya desayuné y ahora voy a cicalarme porque este cuerpo tiene que llegar temprano a su cita aquí estoy viendo videitos de gatos ya estoy vestida voy a maquillarme cuando me maquille les enseñaré el outfit que estoy de estreno hoy espectacular y bueno nada más miren es un vestido azul ya les enseño déjenme maquillarme a ver amor siros rapidito les muestro el outfit el vestido que ya vieron de amazon por eso le estoy diciendo voy a hacer un chance les voy a poner el link de todas las cositas de amazon para que al que le guste que se las compre obviamente le cambié en la carcasa al móvil para no perder las buenas prácticas del mismo color azul rey y estas botas espectaculares y el bolso las botas también de amazon ay que linda me encanta nos vamos a ver amor siros ya voy en camino al metro para variar me acabo de dar cuenta en el móvil que están haciendo 16 grados y yo me creía que con este vestido iba a a cubrirme de frío que frío pero ya no puedo mirar a coger nada nada que paso a paso iré aprendiendo y que hay que salir con una chaqueta o con algo así porque la verdad porque qué pasa que a medida que va avanzando el día se va a la temperatura va aumentando y entonces después uno anda con calor nada es así entonces nada ahora voy al al metro son 12 paradas de la línea 5 y ahí debería coger una guagua como le dicen ustedes pero nada lo que voy a hacer es que cuando me baje donde me tengo que bajar en la línea 5 voy a coger un taxi porque ya voy un poquín retrasada ya al regreso si veré si cojo la guagua o que es lo que hago porque a ver por lo general cuando voy a posuelos voy en taxi que cuando voy a fiestas de estela y así pero es que un taxi a tapos suelo son 36 euros saben y los que están desde desde hace rato pegaditos ahí en el canal saben que en el último vídeo me hice una compra en victoria con pulsivilla y saben no sé hay que ahorrar hasta el próximo mes nada esa es la actualización que como son dos separadas tenía que haberme traído el libro de mágicas para no ir escuchando música y hacer algo productivo pero que se me quedó el libro que quería comentarles o sea si se pueden dar cuenta que me puse sombrita que los que están desde el principio saben que me encanta ponerme sombra pero bueno mi paleta está pidiendo a gritos que las reemplacen a ver que me gusta ponerme sombra pero tampoco es como mi hermana porque mi hermana si es fanática enfermo a las paletas de maquillaje el maquillaje en general yo puedo andar más sencilla pero hay momentos en los que sí me gusta ponerme sombrita y hablando de mi hermana quiero enseñarles porque ustedes ven el nivel de amor la esfera que tengo es esto ya ven ustedes saben que ella es fan al melón a la sandía como le dicen ustedes y nada que la estoy extrañando demasiado decirle mis amores que a los que han ido llegando a nuevo mi hermana tiene un canal de youtube que se llama nati de nata y te invito a que te pases por allá el link siempre se los dejo en la cajita de descripción para que vayan a darle apoyo y estoy segura que les encantará porque no porque sea mi hermana pero la niña tiene antes a ver tengo que ir dirección casa de campo y bajarme aquí y entonces desde esta localización será que coja el taxi mis amores a ver ya estoy en pirámide no me tenía que tomar y de aquí voy a pedir el taxi vamos a ver en cuanto sale pero ya son las primeras así que tengo que volar a volar ahora estoy pensando porque se me quedo el antibacterial bajarme las manos y tengo hambre traigo una manzana y pero ahora como voy a comer la manzana y traigo las manos eso se me va a despejar a ver hemos recibido al final y el nuevo nivel de fraqueado solamente lo había hecho una vez y me da un poco de aprecio sabes pero eso era una espectacular esa nada porque cuando busqué con la manzana busqué Habify 23 euros entonces no clarita vaya que por tres y pico ustedes en red van a poder llegar entonces nada eso es lo que hice el cargue también para el regreso así que ya saben segunda vez en 13 sola primera vez nivel de reunión la gente se va a ver del agua se va a dejar su casa y las A ver mis amores, ya he salido de la entrevista Todo genial Estoy aquí en una cafetería, chorrería Me he pedido un café y un sándwich Porque tengo un hambre y de paso un frío No sé si me oyen bien porque Están haciendo obras Y está la calle aquí mismo Oigan, pero qué lindo es posuelo De verdad que sí A ver los españoles comenten Lindo, lindo Porque solamente había ido a la casa de Estela Y había cogido como por unos lugares Que todo era como muy rural Veía yo, pero que por favor Qué bonito, me encanta Amor ciros, actualización A ver, miren dónde estoy Cada día España me deja más loca con sus construcciones Con su arquitectura Voy a coger un día aquí Porque estoy un poco Me he dado, vaya, se los voy a decir a los cubanos Sin finanzas Me he dado perra perdida En RF Ay, Dios mío, qué es esto Pero nada, así es como se aprende Pero hoy, qué fuerte Es más, que no le grabé más nada Porque es que definitivamente no Miren Salgo de la cafetería donde vieron Voy a la estación Lógicamente Si me voy para el andén Por el cual vine Ese tren sigue Para allá Clarita Reina Tiene que ser el contrario Bueno Ya después que caí Me fui al contrario Y tenía que venir hasta Atocha Pero todo se está hiperventilando Porque el Uy Se me levanta el vestido Porque el Renfe No tiene Como las indicaciones Del metro O ese tren donde yo iba montada No te decía Próxima parada No sé qué cosa No te lo decía Yo iba hiperventilando Y de hecho me bajé En un lugar Que dio la casualidad Que era donde me tenía que bajar Pero porque se bajó el ganado Todo el mundo Que también hubiera podido O sea, hubiera podido preguntarle a alguien Pero finalmente no lo hice Nada Que ahora tengo que escoger La línea 1 Y de ahí La línea 5 Para llegar a mi casa Díganme algo Nada Pero bueno Ha servido para Para aprender Porque si Si no lo hago No aprendo Les muestro La magnificencia De esta ciudad Que cada día Se me levanta el vestido Cada día Me deja más Pero más Enamorada ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Últimamente estos últimos vlogs sí que están siendo pelo suelto y carretera. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, amorcillos, mientras afuera llueve, hoy yo ya he descansado. Me tiré un rato en el sofá, pero tampoco que descansé del móvil porque estuve en llamadas con mi mamá, con Mimi. Y nada, voy a ponerme a cocinar. Está sonando el móvil. Mi mamá. Un momento. Lo que les decía, mis amores, que ahora ya estoy descongelando la carne en el micro. Que me voy a hacer hoy arroz con carne de cerdo. No como el otro día que hice arroz y carne. No, es arroz con carne. Es decir, la carne adentro de arroz. Qué rico. Tengo ahí unos pimientos asados de los que vienen en pomo. Ay, quién coge a mi padre. Y a Mimi, a Mimi también le gusta el pimiento asado. A mí me encanta. Y nada, esa va a ser la comida. Quizás hierva unas papitas. Pero bueno, ya creo que estoy comiendo más con la mente que con otra cosa. Ustedes me han dicho, oye, vas a tener que hacer alguna que otra recetica. Sí, sí, sí. Si ustedes saben que a mí me encantan las recetas. Vamos a hacer alguna que otra recetica en algún momento de esto. Mañana tengo planificado verme con una youtuber que vamos a tomarnos algo. Ya les grabaré. Mis amores, ya oís el día siguiente. Les conté que hoy me iba a ver con otra youtuber cubana. Y aquí estamos sentaditas. Que vinimos a desayunar a la una de la tarde. Les voy a dejar el Instagram de ella por aquí para que vayan a seguir a Glenda. Y también en la cajita de descripción les voy a dejar el link de su canal para que se pasen por allá. Que tenemos mucho cubanés en Madrid. Sí, demasiado. Bueno, estos son los restos. El pan no me lo voy a comer porque no podemos darle paso a la engordación. Como le estaba diciendo a Glenda. Y unas papitas ella se pidió con... Bueno, no. Las papitas las trajeron de regalo. Y una Fanta y un croissant. Y yo esto... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que le estaba comentando. Es el pelo sucio. Tengo que darle a lo mejor hoy. Que tengo que darle suave. Por eso. Aquí es la una. Pasada la una. Y ahora es que yo estoy desayunando. Todo lo que no he comido en 27 años en Cuba. Y luego llegas aquí. Que todo te llame la atención. Que todo te encanta. Comer chocolate. Papita. Tc, 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 ¿no? Imagina. A ver que la iluminación está súper mala. Jan, ya cogió color. Llevamos una hora aquí hablando. Vinimos para el parquecito aquel que grabé en aquel video. Que ahora no me recuerdo cuál es. Intentaré poner la miniatura. Bueno. Aquí estamos. Chachareando un poco. Chachareando. Conversando. Como si nos conociéramos de toda la vida. Nos hemos contado aquí la historia de la croqueta de cada uno. Los amores, los desamores. Todo, todo, todo. Y nada, mis amores. Que en eso estamos. Que no he grabado más. Porque estoy conociéndola. Y no quiero estar tanto con la cámara. Y ahora me está llamando mi mamá por teléfono. Ahorita seguimos viendo. Bueno, bolsillos. Y ya vamos de regreso. Así todas encapuchadas. Espectacularmente bellas. Que nos vemos con esto. Porque está cayendo un chin chin de lluvia. Sí, está lluvia. Y además hace fresquito. Dios mío. Que me voy a hacer yo con el frío intenso de España. Que alguien me explique. ¿Cómo moriremos? Ay, sí. Entonces de paso llevo aquí. Miren. Unas flores. Me costaron 10 euros. Valían 2 euros cada hasta. Pero como esta. De estas yo tenía en Cuba. De hecho creo que en Instagram tengo alguna que otra publicación. Con este tipo de flores. Entonces nada. Yo sé que duran muchísimo. Porque cuando se secan. Se quedan así como naturales a muertas. Entonces me parece que es una buena inversión. Para poner en mi jarroncito del chino. De cristal. Y ya cuando ellas se queden secas. Igual van a seguirse viendo bonitas. Por tanto y más no voy a tener que comprar más. Estaba loca por encontrarme este tipo de flores. Que yo sé que también preparan unos ramos. Que por favor. Alguien que sepa. Déjenmelo en los comentarios. En alguna floristería. Donde preparen los ramos estos. Que son como de flores secas. Pero que a la vez tienen colores. Que incluso llevan eucalito y tal. Que alguna de las vloggers que yo sigo. Compran este tipo de ramos. Por favor que alguien me ilumine. A ver. A ver. En estas tomas espectaculares. Son las. 4 y 25. Las 4 y 25. Y ya ahorita tengo en vivo con ustedes. Estamos por aquí por YouTube. Y hemos venido a almorzar a un Domino's Pizza. Que es mi primera lección. Un Domino's Pizza. Vamos a reaccionar. A ver cómo está la pizza. Ahí está. Llega está en el baño. Y más allá pues yo. Ustedes saben. Y nos hemos pedido también. Refresco de limón. Mi pizza yo me la pedí con. Cebolla caramelizada. Y bacon. Se me hace la boca de agua. Y de paso les comento. Que es la segunda vez. Que voy a comer pizza. Desde que llegué a España. Porque solamente he comido una. Y de mercado. Haber venido al baño un momento. Como les dije. Y entonces he tenido que coger todo este papel. Porque no había papel sanitario. Aprovecho y les enseño el outfit. Llevo esta licra. Que me compré el otro día en el chino. El día que. Que fui a hacer el. El video que me cogió el agua. Que grabé en el barrio. Etc, etc. Bueno ese día. Lo que me compré en el chino. Fue esta licra. Que es de las que tiene por dentro. Como peluchito. Que te da calorcito. Y como hoy hacía frío. Me la enganché. Y finalmente. Ahora he tenido que quitarme el otro abrigo. Porque ya tengo calor. No porque estoy dentro de un local. Sino que dentro ya tengo calor también. En fin. Que está muy raro el clima. Y ya. Llevo esta. Pulobito. Que me compré. Ahora ni me recuerdo. Donde fue. Extradivorios. Un pull and bear. Que es este. Y otro rosa palo. Que es crop top. Y el detalle que tiene. Es como. Este detalle así. En las mangas. Que se ve muy bonito. Es así como. Como de puntico. Muy, muy lindo. Entonces voy de negra completo. Llevo el abrigo de borrequito. Que ya ustedes conocen. Que es como camel. Y los zapaticos estos. Que me compré el otro día. Ya saben. Que son así azulitos. De. Como. Y con la flor de li. Así estilo los borbones. Díganme algo. Nada. Y entonces llevo el cover del teléfono. También en combination. Me encanta. Hacía muchísimo tiempo. Que no me vestía de negro. Y. Me gusta. Me veo favorecida. ¿Qué creo? Que alguien me diga. En qué momento. Yo me pedí esta pizza tan grande. Que creo que me la voy a comer yo sola. Lo dudo. Número uno. Número dos. La médica no se puede acargar. ¿Sabes como les dije? Se me está haciendo la boca agua. Y con bacon. Y miren esto. Con la masa gordita. Estilo la de Cuba. Vamos a probar. Está caliente. Se me saló. Mmm. Mmm. Like. ¡Gracias! Bueno, amorcilos, hemos llegado Y aquí tengo Ya Lo que sobró de pizza La cliente aquí Y además Ya puse las flores que están espectaculares No les eché agua ni nada porque el objetivo es que se sequen Luego cuando estén sequitas Se las volveré a mostrar Y aquí tengo montado el set Porque hay en vivo dentro de unos minutillos Mis amores Ya hoy es el día siguiente Les enseño el outfit que ya está Ustedes se lo saben de memoria O sea que se lo voy a enseñar por gustísimo Porque se lo saben de memoria Voy ahora al mercado a comprar algunas cositas Me están haciendo falta porque como vieron ayer no pude Finalmente ayer lo que me hice de comer fue Unas papas Asadas y pollitos Eso fue todo Entonces les enseño el outfit rápido Y nos vamos para el mercado Ya esta blusa se la saben de memoria En 40 posts en Instagram la habrán visto Llevo el mismo La misma carcasa del otro día que fui a la entrevista Y estos zapaticos que son los mismos de ayer Y este bolso que si me lo estrené El día de la entrevista El día de la entrevista Mentira fue con uno negro Este es nuevo también De Amazon Díganme si quieren los links Que ya se los comenté Ay Este ya Ahora sí Nada que nos vamos Oye que hace fresquito Y nada más me he puesto esto Porque vi Que lo que hacían eran 21 grados Y Pero sí Hace fresquito A ver Tengo la lista aquí De las cositas que tengo que comprar Ya tengo unas papas Y ahora mismo estoy en Mercadona Porque las papas son muchísimo más grandes Aquí que en el Aldi A ver rapidito que me dan copy Que vi esto Y es dulce de membrillo Y se me pareció tanto Al dulce de guayaba de Cuba Por Dios Que alguien me ilumine Donde puedo comprar Un dulce de guayaba Así Pero De guayaba No de esto Dos horas después Bueno amor Si no Aquí va Lo que compré En Mercadona Después viene Lo que Compraré en el Aldi Miren El El carro No se pierdan Así quedó Cuando mande la maleta Para Cuba Que ya vamos con la compra Que salimos del Aldi ahora Y miren Vaya Que Esto es para Para que tengan ideas A ver amor Si no Ya estamos en casa Estamos bajitos de batería Para variar Vamos a ver Cómo encuadramos aquí Y les hago El compra time Que La cantidad de cosas Que compré Mucho Muchísimo Ahora les muestro Díganme algo De lo De la Revista Íbamos Caminando Y la vi En un En un Banco Y digo Viste el universo Poniéndome señales Ideas Y después Sigo caminando Y en otro banco Había un nylon Un nylon Con Unas frutas Que ahora no sé Cuáles son Bueno Pero que estaban buenas Oíste No sé Raro A ver El carrito de la compra Que ya Necesita un sustituto Miren por acá Por Dios Es que Él sufrió mucho Cuando yo mandé La maleta Para Cuba Ustedes Yo eso se los documenté Por Instagram Eso les digo Siempre Vayan a seguirme En Instagram Arroba Clarita Guión Bajo Pero soy Tica Retera Para que no se pierdan Los chismes ¿Sabes? Porque hay cosas Que muestro Por allá Que por aquí No muestro Entonces Aquí tenemos Este costalito De manzanas Que me dura Bastante Todavía Tengo ahí Dos manzanas De la compra Pasada Esta manita De plátanos Que siempre Los compro así Medio pintones Como decimos En Cuba Para que no se ¡Ay! Los huevos Para que no se Se me pongan Maduros Muy rápido Aquí Una docena De huevos Aquí Dos purés Tomate frito Esta fue La compra Del Aldi Esto también Fue en el Aldi Dos pimientos Lo mismo Para asar Que para Cortar sofrito Para un arro amarillo O un arroz Con carne O una carne Aquí tenemos Unas pechuguitas De pollo Pero ese es Como pollo De corral Pechuga de pollo Entera Después Escalopín De lomo Marinado Esto es De ternera 3.99 Costó De aquí Salen unas cuantas Comidas Y El mismo vino De Ecológico Con las fases De la luna Que me encantó Después Este licor Que es como Si fuera La crema De vía De cuba O la arecha Pero dicen Que es más fuerte Entonces Vamos Para El El carrito Aquí Un pollo Entero Para asarlo En el hornito De amazon Que ya se los he mostrado Creo en algunas ocasiones Que eso queda divino Porque adentro Se le echa Manzana Papa Se le echa miel Y eso queda divino Esto es azúcar parda Como decimos En el oriente de Cuba Porque en el occidente Dicen azúcar Prieta Entonces esto es azúcar parda Que me llamó la atención El El empaque Que es como si fuera Un pomo de De leche De jugo O algo así O sea yo me lo imaginaba Este es de Aldi también Me lo imaginaba En un nylon Saben Después Este queso Que es el Mi favorito Que es queso curado De De cabra Que me encanta Esto es Cebolla en polvo Que ya tenía que comprar Para Las carnes Esto es Miel de flores Que ya la tenía que comprar Para el té Que me gusta endulzarlo Como una cucharadita de miel Para no echarle azúcar Como por lo general Cuando tomo té Es por la noche Sal marina Que ya prácticamente No me quedaba sal Esto es un calabacín Para probar El calabacín Porque Nunca he probado Esto Y lo veo Muchísimo En Que lo preparan Mis bloggers Favoritas Que son así Que hacen blogs De estilo de vida Como estos blogs Que estoy haciendo Yo últimamente Que realmente Es el contenido Que más me gusta Y entonces Nada Para preparármelo A ver como sabe Después Está esto Que es un surtido De como galletitas De chocolate Chocolate blanco Hay otros Que son como Unos bastoncitos También Como si fueran De sorbeto Súper rico Y entonces Esto Lo ponen siempre En el coffee De la escuela Cuando vamos A la escuela A dar las clases Presenciales Siempre en la esquina Que yo les digo Que es el área Bagua El área Bagua De la abundancia En el aula Porque siempre O sea Cuando tú entras Al aula A mano izquierda Al final Hay como O sea Donde está la cafetera Que yo eso Se lo he mostrado En algunos videos Y ponen Un surtido Así como De dulcecitos Y tal Y yo estaba siempre Por preguntarle A los profesores Que donde era Que compraban El surtido Eso es porque Cada vez que yo voy A la escuela Allí arraso Porque me encantan Y finalmente Los encontré Y es del Aldi Vale Como 4 con algo Ahora realmente No recuerdo A ver Las papitas Ya saben ¿No? Que tenemos A un suscriptor Mario Que es Team papitas Igual que yo Estas son de jamón Que me encantan Se me hace la boca Después Tenemos Mentitas Pan integral Que voy a empezar A sustituirlo Por el pan De leche Que por cierto Se exprimió El pan Este Me caso yo Pan integral Que voy a empezar A sustituirlo Por el pan De leche Que ustedes Saben Que es el Que desayuno Pero como Me dijeron Clarita Tienes que empezar A comer Un poco Más sano Que ese desayuno Está flojo Etc Etc Entonces Pan integral Ay Que se cayó Esto Después Ya por aquí Van quedando Estos dulcecitos Que son como Para un Tentempi Así Una meriendita Bocaditos bañados De cacao Que rico Me encanta También Aceitunas Que soy fanática De las aceitunas Pero más fanática Que yo Es mi padre Enfermo a esto Papito A tu salud También Estos caramelitos Que saben Que me gusta Tenerlos En la mesita Los que me siguen Por Instagram Lo tienen que haber visto En la mesita Que tengo Debajo del televisor Tengo Esta Este corazoncito Que aquí venían Unos caramelitos De violeta Que son como Muy distintivos De De Madrid Y entonces Una vez que se acabó Eso Pues entonces Los surto Con caramelitos De esto Porque Tener caramelitos Así en un sitio Atrae La abundancia Entonces Por eso Me compré Estos caramelitos Porque ya Esos que quedaban Ahí que vieron Son los últimos Que me quedaban Esto es A ver Jamón Jamón cerrado Gran reserva Y después Esta que dice La selva Panceta Sin corteza Sin gluten Y sin lactosa Ya Que más queda Por aquí Tengo una montaña Ahí que Si lo ven Se cae Ah Este costal de papa Que ya Aprendí Que es mejor Comprarlo En Mercadona Porque Las últimas Papas Que compré En la última Compra que hice Que no se las mostré Por aquí Fue En Aldi Y las papas De Aldi Son pequeñitas Entonces Estas en Mercadona Son muchísimo más grandes Al igual que las del día Después Está Este Sumo O jugo Dice Tropical Que tiene Manzana Naranja Mandarina Plátano Mango Y maracuyá Que rico Y ahí está Como la imagen De las frutas Que tiene Queso Este otro Que es Queso Fundido Sandwich 10 lonchas Porque todavía No he encontrado El queso Que sepa Y huela Como el queso De Cuba Entonces Voy probando Paso a paso Todos estos Que son así Parecidos A ver Cual encuentro Que sea Como el de Cuba Y después Este que son Lonchas también Pero de mozzarella Y finalmente Tenemos Aquí Otra Otra caja Del mismo Jugo Nada Mis amores Esa ha sido La compra Es una compra Bastante Grandecilla Como para 15 días Da eso O así Nada Que ya voy a ir Por aquí cerrando El blog Que tengo que ponerme A lavar A limpiar Y organizar Este recinto Que ustedes saben Que me gusta Que todo esto Es organizadito Y limpito Porque eso Atrae buenas energías Que cuento Con su like Con su comentario Que saben Que siempre los leo Y les respondo Que me encanta Siempre cuando me dejan Mensajitos positivos Que si todavía No te has suscrito Lo hagas Pinches la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y de paso Vienes a formar parte De la familia De Perosuelto Y carretera Y que suscribirse Mi amor Es fácil y gratis Así que puedes suscribir A todo el mundo Mamá, papá, nené Vecino del frente Conocidos amigos Que sepan Que los quiero mucho Y que les mando Un beso enorme Desde el fondo De mi corazón ¡Suscríbete!